¿Qué es la charla de lucha contra el tabaco? Con el Ayuntamiento, la Concejalía de Juventud, que se entusiasmó y rápidamente se puso manos a la obra con nosotros, lo más importante creo yo que es, es que estos jóvenes, después de la charla y escucharla, han sabido coger la idea y sobre todo el trabajo que teníamos era que ellos supieran decirle a sus compañeros cómo tienen que dejar el tabaco o cómo no iniciar. A ver, a mí me sirvió bastante de ayuda para hacer la frase, pues la charla que nos disteis, me enteré bastante de todo lo que puede provocar y por eso siempre hay gente que dice que el tabaco no debe hacer nada, pero luego mira, siempre termina todo el mundo mal. Pues la charla yo creo que nos sirvió a todos para hacernos una idea de lo que el tabaco nos produce a nosotros y porque yo sí que tengo amigos que algunos sí que fuman y algunos sí que han cambiado de opinión este año y ya no fuman. La asociación siempre, por supuesto, está, vamos, apoyando nuestras campañas de prevención, nuestros pilares, ¿no? Y indiscutiblemente el tabaco es la fuente que se conoce y que se sabe que es cancerígena, ¿eh? O sea que es que habrá cosas que dicen, bueno, es cancerígeno, esto puede dar y tal, pero el tabaco hay estudios ya perfectamente probados de que lo es. ¡Gracias!